La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Querido siempre queda atrás Como duele cuando fue Como brilla fuerte mi alma Como duele cuando ya quiera Si me canta en mi carganta Mis penas más negras Cuando vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí No es usual que tú quieres ir a la vida Cuando te veo en la cama Es just a cry No es usual que tú quieres ir a la vida No es usual que tú quieres ir a la vida No es usual que tú quieres ir a la vida No es casual que tú quieres ir a la vida No es usual que tú quieres ir a la vida Miñito, algo chiquitito, en tus manos tienes una ocasión, decidiste tu quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón. Miñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no veas, que te pido con locura si no quieres terminar, algo chiquitito, algo chiquitito, en tus manos tienes una ocasión, no romperme el corazón. Miñito, algo chiquitito, en tus manos tienes una ocasión, no romperme el corazón. Miñito, algo chiquitito, en tus manos tienes una ocasión, no romperme el corazón. Miñito, algo chiquitito, en tus manos tienes una ocasión, no romperme el corazón. Miñito, algo chiquitito, en tus manos tienes una ocasión, no romperme el corazón. Miñito, algo chiquitito, en tus manos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!